Mi nombre es Judith Villegas y como muchas de mis amistades, tengo una misma historia que contar. A los 16 años me sentí enamorada de la persona que es hoy el padre de mis hijos. Quedé embarazada a los 17 años, todavía estaba en la escuela. Al darme cuenta del embarazo me dio gusto, pues adoro a los bebés, pero también me dio mucho miedo. El muchacho que tanto quería, al saberlo me cuestionó, que cómo era tan rápido. Él no estaba preparado para ser padre. Terriblemente pensé en el aborto. Gracias a Dios fui a vivir con él y tuvimos unas hermosas cuatas. La relación no funcionaba bien, pero a la vez yo no fui responsable y seguí quedando embarazada dos veces más. Mi mente volvió a pensar en el aborto. Por gracia de Dios no seguí con esa idea y hoy tengo un hombrecito y una hermosa hija también. Pocos meses después de que nace mi última hija, me doy cuenta que estoy embarazada de nuevo. En este tiempo yo sentía que no valía nada. La relación estaba muy mal, en muy mal momento y siempre estaba la preocupación de qué va a decir mis padres, qué va a decir la gente. Yo ya tenía cuatro hijos. Decidí a no tener a mi bebé sin comentarlo con el padre de mis hijos y fui a provocarme un aborto. No recuerdo mucho de este momento. Me dieron unas pastillas para llevar a mi casa y ahí tomé también unas pastillas. El siguiente día, mientras mis hijos corrían y jugaban alrededor de mi cama, yo estaba teniendo un aborto. Tuve la oportunidad de mirar a mi bebé. Lo quise quedar conmigo, lo quise limpiar y se me fue, se deslizó por el agua. Lo perdí y no lo pude recuperar aunque traté. Mi bebé estaba como del tamaño de una moneda de 10 centavos. Después de ese momento quise olvidarlo y dejarlo enterrado. No se habló de este asunto. Tiempo después me separé del padre de mis hijos, pero con el transcurso quisimos recuperar la relación y comenzamos a mirarnos y seguimos teniendo relaciones. Para mi sorpresa quedé de nuevo embarazada. De nuevo el que dirá la gente. El muchacho pensaba incluso de que no era de él y volví a pensar en el aborto. Esta vez le comenté mi decisión y sus palabras solamente fueron, ¿cómo vas a matar a tu hijo? Pero mi decisión ya estaba tomada. El siguiente día fui a mi cita. Esta vez el embarazo era de más tiempo y fue por aspiradora. Solo recuerdo el sonido de la succión y cómo de repente se detenía por un momento hasta que topaba con algo y lo absorbía. No tengo mucho recuerdo de este momento tampoco. Desde ahí no regresé con el padre de mis hijos. Mi vida no tenía mucho sentido. Después mi forma de escapar era saliendo a divertirme, conociendo personas cada fin de semana, teniendo relaciones de una noche. Llegué a un punto donde ya no podía más. Quería salir del hoyo donde estaba muriendo por dentro. Buscaba a Dios, los necesitaba. Ya no quería esta vida que tenía. En retiros comencé a encontrar la luz. Uno de los que cambió mi vida fue el viñedo de Raquel. Ahí tuve la oportunidad de tener un momento con mis angelitos y de saber que ellos y Jesús Cristo me perdonaban. Ahí pude tener el valor de perdonarme. Me di cuenta de qué tan grande es la misericordia de Dios. Incluso hasta a mí que pequé con los bebés más preciados. Hoy por gracia de Dios estoy en el ministerio del viñedo de Raquel. Y doy gracias al silencio nomás por tenernos aquí para compartir nuestra historia.